Bueno, realmente no estoy aquí para enseñaros por dónde paseo. Va a ser el primer vídeo que haga hablando así de tú a tú. Y realmente hago este vídeo por mí. Me quiero recordar que ya llevamos un tercio del año, que me propuso unas metas en enero, bueno, imagino que como todos, en enero nos proponemos un montón de cosas y luego parece como que se nos olvida o quizás no lo tenemos tan en cuenta, nos desmotivamos, nos frustramos. Y venía a hablar precisamente de eso, de la motivación, de la falta de motivación. Todos hemos pasado por ese proceso de decir, es que no estoy motivado, es que no me apetece no sé qué, es que estoy esperando a tener ganas, a encontrar la inspiración, la inspiración no llega, la motivación no llega, la motivación está aquí, hay que ser constante, hay que trabajar duro, a todos nos cuesta, a todos, tenemos que luchar contra demonios, tenemos que tener conversaciones incómodas, bendita las conversaciones incómodas. Las personas a tu alrededor, las personas que te vayas encontrando, te van a respetar si primero te respetas tú a ti mismo. Y tú cuando incumples acuerdos y tratos que te haces a ti mismo, no te estás respetando. Primero respétate a ti, primero lucha por lo que tú piensas, llévalo a cabo, tienes que ser coherente, tienes que ser una persona íntegra. Y ser íntegro significa hacer aquello que está bien o que es lo adecuado para ti cuando nadie te está mirando, cuando nadie va a aplaudirte. Tú te levantas cada mañana con un propósito, te levantas cada mañana pensando en, aunque sea muy pequeñito, un paso que te lleve a ser mejor, a ser aquello que tú quieres ser dentro de un año, cinco años, diez años. Esto se extrapola al deporte y se extrapola a cualquier cosa. Si tú te quieres dedicar a ser bueno en algo, la única manera de conseguirlo es repetir, 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 ser muy constante, trabajar en ser disciplinado. Eso es lo que te va a llevar a tener algo grande, algo que no toda la gente tiene, porque lamentablemente vivimos en una sociedad en la que cuesta mucho esforzarse, cuesta muchísimo. Y lo digo en una red social que precisamente lo que más tiene son bailes cortos, pasar el tiempo y entretenimiento. Bueno, pues también quería tener esto por aquí, ya que yo formo parte de esta plataforma y de las redes sociales en general. Un besito y lo digo con todo mi amor.